pavo tan a la botana dominguera bienvenidos amigos el día de hoy vamos a hacer un tiradito de pulpo inspirados en una receta originaria del perú vamos a utilizar pulpo o calamar limones chile manzano chile tampico elote cilantro pimienta sal y un poco de ajo vamos a servir nuestros elotitos amigos porque después los vamos a utilizar para que quede bien rico vamos a filetear otro sal como tú quieras nuestro pulpo o calamar según lo que tengas bien 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 pequeño amigo para poderlo comer después recuerda pavo tan a la botana dominguera bueno amigos pues aquí tenemos un poco más de una taza de limón aproximadamente fueron como 17 limones y ya depende del limón que lo que vamos a hacer vamos a agregar nuestro chile tampico así con todo y semellita y que repose un rato vamos a agregar el rocoto picado nada más la mitad amigos picado la otra mitad se queda aquí fileteado agregamos el cilantro y por último agregamos dos ajos así nada más amigos no lo vas a picar nada más así como que lo aplastas tantito con tu piedra y lo echas sale lo vuelves un poco y lo vas a dejar no agregas sal no agregas pimienta no agregas nada de eso porque porque eso lo vamos a agregar más adelante recuerda pavo tan a la botana dominguera seguimos bueno amigos pues ya sacamos nuestros elotitos si tú quieres puedes usar el otro de lata no hay ningún problema pero en este caso queremos que dar el sabor y esta misma agua vamos a ocupar para que mira aquí tenemos el pulpo lo vamos a sumergir esta agua prácticamente está hirviendo vamos a la vuelta lo vamos a meter si da suelta el olor al marisco amigo pulpito y apagas tu lumbre y esto lo vamos a dejar reposar para que se enfríe amigos bueno amigos mientras esto se va enfriando vamos a agregar vamos a agregar vamos a sazonar un poco de pimienta negra recién molida así por todo de manera uniforme y un poco de sal de mar bueno amigos estamos tomando como base una receta de perú cambiamos un poquito de ingredientes porque como tal no hay los mismos rocoto rocoto es sinónimo del chile manzano el rocoto el ají y el ají generalmente se refiere a todos los chiles y en este caso no encontramos habanero por lo tanto agregamos chile tampico que es muy picoso amigo si no comes mucho picante ten cuidado pues vamos a dejar que esto repose un rato porque termina de enfriarse y seguimos amigo ahorita te digo que sigue bueno pues esto ya está reposando lleva 20 minutos amigo que vamos a hacer ahora vamos a agregar aquí nuestra mezcla de jugo de limón chiles vamos a dejar un enotito por aquí le agregamos aquí a ver como ves fue más que suficiente limón esto lo vamos a mover un poco pareciera que vas a hacer ceviche amigo porque se va a terminar de cocer nuestro pulpo aquí y como te decía tomamos como base una receta original de perú que es lo que cambiamos cambiamos el chile bueno el ajil limón porque utiliza ajil limón lo cambiamos por chile tampico es el verde que viste pica mucho es muy sabroso y el rocoto el rocoto utilizas rocoto rojo en este caso ocupamos rocoto amarillo que viene siendo el chile manzano chile manzano amarillo es el mismo solo cambia el nombre y vamos a usar choclo a dar el momento de servirlo utilizamos choclo el choclo ya lo tenemos aquí es el elote el elote cocido o choclo y en cuanto a este coido amigos te enseño como se presenta y a disfrutarlo es una rica botanita no gastas mucho y queda deliciosa listo bueno amigos para botaneros pues llegó la hora la hora apreciada miren puede ver aquí está ya se estuvo sazonando reposando lleva 40 minutos en jugo de limón con todo lo demás agregado y esta es la presentación para que se vea para que se vea si la presentación lleva su elote o choclo en la receta original se le llama choclo le agregamos un poco de mayonesa aquí tenemos aquí el rocoto aquí está mira nada más que bonito se ve lo vamos a comer con una cheladita chelada solo cerveza sal y limón nunca puede faltar amigo vamos a probar delicioso amigo delicioso pero si tú quieres quieras un poco de mayonesa frotito recomendado práctico súper rápido muy rico recuerda pavotana pavotana bombinguera suscríbete regalos tus comentarios y dinos que te guste y quisiéramos por ahí un saludo muy especial al cacas que siempre ve en nuestros videos bye bye chau